Sí, 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 la boda, ya sé, la boda, pero es que... ¡Mi vida! Pero es que mira, yo te voy a decir algo, yo entiendo perfectamente que tu papito resucitó, eso lo entiendo clarísimo, pero bueno, nosotros seguimos, seguimos enamoradísimos y también embarazadísimos y además nos tenemos que casar, ya. Sí, 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 claro, claro, pero después hablamos de eso. Puchi, pero es que yo no quiero que sea después, yo necesito que sea ya, porque es que después el vestido no me va a servir. Mejor dicho, bueno, de todas maneras, yo no voy a usar el mismo vestido, porque si está empabado, además... ¿Sabes qué? Que, bueno, que yo quiero otra iglesia, quiero, quiero otra pura, quiero otra fiesta y... Ajá, 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 y qué más, porque con todas esas cosas que tú dices, que hay que hacer de nuevo, la boda como... La boda como que no va a ser ya, ¿verdad? ¿Qué? ¿Y darle el chance a esto de decirte que mi puchito es un topito? No, 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 no. ¿Sabes qué, mi amor? Que tú tienes toda la razón. No importa, no me importa la iglesia, no me importa la fiesta, no me importa nada. Lo importante es una boda sencillita, por civil y listo, mi vida. Sí, pero que sea ya. Ya, para que yo tengo razón... ¿Qué dije yo, yo, yo? O sea, ¿ustedes me escucharon a mí decir algo? No, es que claro que no, claro que no, porque el apurado no soy yo. Fuiste tú, Estefanía, la que... Ya va, ¿cómo de pronto... ¿Cómo es que tú cambias de opinión así, tan rápido? Ahora no quieres cura, ahora no quieres fiesta, ahora no quieres iglesia. Mi amor, es que eso no importa, eso no importa, de verdad, eso no importa. Lo importante es que, bueno, que nuestro hijo nazca y sus papitos estén casadísimos. Eso es lo importante, ya. Susto, por el hijo. La momia le está diciendo que no es de él. Ay, José Antonio, muchachito, si yo te contara. ¡No! ¡No! ¡No, no, eso es mentira! El señor Amargusta no le va a decir nada porque es que yo la mato. Ya, ¿qué es lo que te pasa a ti, Estefanía? ¿De qué mentira? ¿De qué, Estefanía? No me mires así. No, no me mires así porque es que yo no estoy loca. Ustedes estaban hablando de mí. Estaban hablando de mí. ¿O no era de mí que estaban hablando? Pues no, Estefanía, no era de ti. No era de ti, era de la fábrica que estábamos montando. De eso era. Y ya va. ¿Y se puede saber cuál mentira podría estar contándome la señora Amargusta sobre ti? No, no, mentira, no. No, no. Lo que pasa es que usted, ella estaba hablando de mi hijo. Y además, además, mira, mira, tiene los ojos aguados. Estaban llorando. Mira, mira. No, 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 Estefanía, no estaba hablando de tu hijo. Estaba hablando de mis hijos, que por primera vez en la vida estaban defendiéndome de su papá. Y los ojos aguados son... Son de emoción, no de mentira. No es mentira. No es mentira. Al menos de... Sobre mis hijos. Sobre mis hijos. Sobre mis hijos, no. Sobre mis hijos.